Sí, Rafael. No hay sobrevivientes. Se nos fueron 22 soldados de la patria. Nuestro abrazo solidario a sus familias y a nuestras Fuerzas Armadas. Es una tragedia. Arroba Jorge Glass. Profunda tristeza por la pérdida de 22 soldados de nuestra patria. Un fuerte abrazo a sus familiares. Los restos de los otros 19 soldados fallecidos están siendo evacuados y esperamos que en una hora estén todos en el Hospital Puyo. Arroba Pepe Cesa. Conmovidos por la pérdida de valientes soldados, Policía Nacional y Sara, su pabellón a media asta, en memoria y solidaridad a los 22 compatriotas. Arroba Defensa S. Nuestra solidaridad con los familiares de los fallecidos en Pastaza. Arroba FFAA Ecuador. Valientes soldados ofrendaron su vida al servicio de la patria. Fuerzas Armadas. Estamos de luto ante la irreparable pérdida. Arroba Fuerza Aérea S. Fai. Expresa su sentimiento de pesar a los familiares de nuestros hermanos del arma por tan irreparable pérdida. Arroba Seguridad Subguión S. Ante el fallecimiento de los 22 soldados de la patria, expresamos nuestra profunda solidaridad con sus familiares. Arroba Armada Subguión Ecuador. Jefe Comaco. Se solidariza con familiares de soldados fallecidos en accidente de Bion Arevá en Pastaza. Arroba Fuerza Aérea S.